Hola, ¿qué tal? En esta ocasión os voy a enseñar un vídeo que considero que es muy interesante porque puede dar pie a bastantes malos entendidos. Este vídeo final me ha llevado a tener que profundizar en muchos otros temas para que se pueda descartar que efectivamente no se trata de lo que parece que se trata. Vamos a ello. ¿Qué puede estar comunicando el perro del vídeo a los cachorros? Las pistas sugieren que es el macho adulto el que está solicitando juego a un cachorro desconcertado. Desde la perspectiva del análisis de la interacción, el ladrido es claro, limpio y homogéneo, y el contacto físico es delicado, no invasivo y se muestran algunos hociqueos de petición. Sin embargo, el problema en este caso es que el enorme macho quiere jugar con los cachorros, pero estos aún no comprenden ni parecen estar preparados para jugar con un adulto tan intimidante. Hay que aclarar que si el macho quiere reprender, simplemente lo hace embistiendo al molesto cachorro, pero no regaña a un animal del que no se encarga ni tiene nada que decirle o enseñarle. En esta ocasión, parece que el adulto solo quiere algo del cachorro y por tanto, reclama su atención. Tal vez algún cachorro anteriormente siguió juguetonamente mordiéndole la pata o empujándole, lo que incitó al enorme perro a seguirle el juego. Cuando el cachorro se sintió intimidado, decidió que era mejor volver con los hermanos donde se siente más seguro. Los perros no hablan, envían señales simples y contextualizadas. El ladrido está sujeto al tono y la intensidad. En el vídeo también se pueden observar hociqueos, suaves empujones de hocico y leves intentos de agarre con la boca, cuyo objetivo parece ser animar a los cachorros a jugar con él. Como vemos, los cachorritos parecen un tanto desconcertados. Están más bien retraídos. Pero, como vemos, aquí el Staff for Sight, supongo que será un Staff for Sight por la pinta que tiene. No está siendo agresivo con los perros, que es lo que en un principio cabría esperar si damos por hecho que esta conducta se relaciona con algún tipo de regañina o algo así. Aquí vemos un detalle importante, que es un macho. Mucha gente, como luego mencionaré, pues en los comentarios de este vídeo, pues está todo lleno de gente diciendo que vaya regañina le está echando la madre a los cachorros. Por lo pronto vemos que no es una madre. Y, en segundo lugar, pues esto no tiene demasiado sentido, que lo llamemos regañina. Aquí vemos unos ladridos que son cálidos. Y se entremezclan con unos sonidos tipo gemidos. Evidentemente esos gemidos están indicando que hay una cierta frustración. Por tanto, son ladridos de petición. Aquí vemos que los perros, al estar simplemente desconcertados, pues están más bien inhibidos, congelados y buscando lo que es las posiciones de ticmotasis, que es una manera de bajar la tensión por medio de apelotonarse, por medio del contacto físico. Aquí uno de los cachorros se asusta y entonces el perro, el adulto, se queda mirándole con una cierta cara de extrañeza. El ladrido está sujeto al tono y la intensidad. Por ejemplo, un ladrido de alarma es estridente, intenso, áspero y amenazante. Mientras que el ladrido de juego es claro, rítmico y no muestra hostilidad. Si el perro se asustó cuando le ladraron así y vio que su significado no era negativo, las próximas veces se sentirá más cómodo con ese tipo de reclamo que usan algunos perros. Como no todos los perros ladran para incitar a jugar, es posible que algunos necesiten aprender el significado del ladrido de juego, ya que este puede resultar ser un sonido tan intenso que te resulte paralizante si eres un perro que no estás acostumbrado. Entonces aquí lo importante es que para que no quede en una simple respuesta rápida, lo que voy a hacer es hablar sobre el amplio tema que es la educación de los perros, qué es las correcciones de perros, qué significa regañar. Si eso tiene sentido, recordemos que bajo una perspectiva de la complejidad que implica la regañina, la regañina no es simplemente que una madre o un padre asustan al hijo de algún modo, le hacen sentir incómodo para que no vuelva a portarse mal, por ejemplo si no ha hecho los deberes, sino que si planteamos cuál es ese proceso a nivel profundo, esperemos que la regañina va más allá porque se sustenta en dar por hecho, en el caso de los humanos, que el niño no va a errar y por tanto espera de él ciertas conductas que previamente se habrían enseñado y por tanto habría un proceso cultural. En cualquier caso voy a desarrollar el tema a continuación y espero que os parezca interesante. ¡Vamos a ello! La falacia de falsa causalidad es muy común en el mundo del perro. Esto se debe principalmente a proyecciones humanas sobre la mente de los perros, lo que implica que el humano da por hecho que el perro comparte su manera de entender el mundo y por la falta de conocimiento sobre la etología y la biología de los perros. Es fácil pensar que un perro hace cosas que no nos gusta porque proyecta mentalmente ideas malignas que nos harán sentir mal, planificando venganzas, agresiones y cualquier tipo de comportamiento odioso cuyo fin es hacernos sentir mal. Plantear este tipo de comportamientos retorcidos no deja de ser un error habitual que da por hecho que el perro tiene un cerebro semejante al de un ser humano. Invirtiendo los papeles es como asegurar que un ser humano es capaz de correr a la velocidad de un galgo, algo que va más allá de la capacidad orgánica. La humanización de los perros no deja de ser algo similar a las pareidolias. Las pareidolias son errores perceptivos que surgen de atajos cognitivos que nos ayudan a captar información del ambiente con mayor destreza. Esta capacidad también tiene el inconveniente de que nos hace ver caras siniestras en el muo de las paredes o figuras de animales en las nubes. Los perros hacen muchas cosas que parecen humanas, pero por el bien de ambos tenemos que saber separar la forma y la función. Antropomorfismo. No todo lo que vemos es lo que parece. El antropomorfismo consiste en atribuir cualidades o conductas humanas a otros seres vivos o cosas. Esto conduce habitualmente a interpretaciones bastante descabelladas, propias de películas infantiles donde los animales hablan. La falta de conocimiento sobre el comportamiento natural de los perros suele llevarnos a buscar explicaciones que se basan en la conducta humana. De este modo, solemos alejarnos de análisis coherentes y objetivos. Observa la siguiente escena en la que un perro adulto ladra insistentemente a los cachorros. En el caso de que sea el padre, ¿podríamos afirmar que está regañando, corrigiendo o disciplinando a sus cachorros? En escenas similares a la del vídeo, muchas personas afirman que los perros reprenden, regañan, educan o disciplinan a los cachorros, por lo que podemos encontrar fácilmente comentarios y vídeos supuestamente instructivos que aseguran que los adultos regañan o enseñan a los cachorros como si estos fuesen niños traviesos cursando educación canina primaria. El problema con estas afirmaciones es que provienen de proyecciones y por tanto son humanizaciones, ya que les atribuimos intenciones, cultura y capacidades conceptuales propias de los humanos a los perros. Ahora bien, con un análisis profundo podremos comprender por qué. Relación de los cachorros con padres y madres Empecemos por algo tan elemental como qué tipo de relación tienen los cachorros con los padres y las madres, ya que en las primeras etapas del desarrollo, cuando las crías son más pequeñas, frágiles y dependientes, son las hembras las que los amamantan, cuidan y protegen. Por otro lado, la poligamia ha provocado que los machos pierdan el impulso de ser proveedores y cuidadores. Los machos adultos suelen tolerar la presencia de los cachorros, aunque el comportamiento intrusivo, la insistencia y nervios de estos pueden llegar a causar cierta inquietud e irritación. Los perros, como otras especies animales altriciales, están provistos de un mecanismo psicológico conocido como inhibición a la agresión hacia cachorros y hembras, cuya función es inhibir a los machos adultos sanos cualquier acto violento hacia las hembras y cachorros. Esta inhibición o incapacidad para responder podría ser la respuesta de por qué algunos adultos se muestran tan inquietos con un animal al que podrían vencer fácilmente. Por otro lado, la madre adopta una postura agresiva hacia aquellos que intentan perturbar a sus cachorros, incluso si son los propios cachorros los que están generando tensión social. En ocasiones, la agresión maternal puede convertirse en un comportamiento abusivo cuando implica imponer la voluntad de los cachorros sobre aquellos que muestran tolerancia hacia estos comportamientos, con el objetivo de evitar conflictos tanto para la madre como para los cachorros, quienes deben ser protegidos. Esta situación puede generar un conflicto entre la necesidad de defenderse y la preocupación por evitar daños a los cachorros y las hembras. Una vez que los cachorros crecen lo suficiente como para empezar a mostrar más independencia, podemos observar tanto a los machos adultos como a las hembras jugando con los cachorros. Sin embargo, debido a las diferencias en las responsabilidades y roles de los padres y las madres, existen algunas diferencias notables. Las hembras suelen proteger ferozmente la seguridad de los cachorros, quienes terminan siendo para los machos más inquietantes que interesantes. Es probable que la razón de que los machos muestren cierto desinterés hacia los cachorros se deba a que los perros son polígamos a diferencia de sus antepasados lobos y, en consecuencia, los cachorros no desarrollan el mismo vínculo con los padres que con las madres. La poligamia implica que los machos se reproducirán con todas las hembras que puedan, lo que suele implicar que no asumirán la responsabilidad de cuidar de sus cachorros. Como resultado, la madre cargará principalmente con esta responsabilidad proporcionando a los cachorros alimento, calor y protección. En un grupo de animales polígamos, los machos difícilmente pueden saber quiénes son los cachorros que llevan su carga genética y, por lo tanto, en cuáles deben invertir cuidados paternales. Por otro lado, las hembras no deberían tener dudas acerca de la filiación de sus cachorros, ya que estos salen de su cuerpo y han estado constantemente en contacto con ella. Además, las perras en celo pueden ovular varios óvulos que pueden ser fecundados por espermatozoides de distintos machos, lo que dificulta aún más la identificación de los padres biológicos de los cachorros. Como resultado, la relación de los cachorros con los padres suele ser más distante. Sin embargo, en ocasiones, los cachorros buscan en los machos adultos el juego, la protección y la exploración como conductas de curiosidad y experimentación. Si los adultos juegan con los cachorros, generalmente serán ellos quienes se retiren del juego primero. Después de todo, los adultos suelen tener menos motivación para dedicar mucho tiempo al juego. En este aspecto, los hermanos y el entorno cercano suelen ser la mejor opción y los principales responsables de esta actividad. En algunas ocasiones, las hembras también pueden mostrar un comportamiento juguetón hacia los cachorros y actuar como una compañera de juegos adicional, aunque presenciar este tipo de relación es menos común. Sin embargo, las madres suelen mantener una actitud de hipervigilancia debido a una combinación de vasopresina y oxitocina, hormonas que las vinculan con los cachorros, pero también las vuelven más desconfiadas y agresivas hacia cualquier posible amenaza. Por lo tanto, el enfoque principal de las madres es asegurar la seguridad y protección de los cachorros en lugar de participar directamente en el juego. Teniendo en cuenta que los machos no se involucran de la misma manera que las hembras en la crianza de los cachorros, si un macho adulto muestra hostilidad hacia un cachorro, es probable que sea debido a su intolerancia hacia su presencia o contacto. En consecuencia, simplemente intentaría alejar al cachorro o detener una acción molesta mediante el uso proporcionado de la fuerza, regulada por instintos sociales inhibitorios cuyo objetivo es preservar la seguridad de los cachorros, incluso si no son su descendencia directa. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etología canina eduardo rodríguez arroba gmail punto com. Gracias. 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 Gracias.